Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí en un encuentro entre frailes del Tepeyac contra Lobos Bua. ¡Gracias! 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 Primera oportunidad para la ofensiva de frailes. Segunda oportunidad y 11 yardas por avanzar. Primera oportunidad nuevamente para la ofensiva de Frailes. Primera oportunidad nuevamente para la ofensiva de Frailes. La ofensiva de Frailes. Primera oportunidad nuevamente para la ofensiva de Frailes. Primera oportunidad nuevamente para la ofensiva de Frailes. Primera oportunidad nuevamente para la ofensiva de Frailes. Primera oportunidad contra la ofensiva de Frailes. Primera oportunidad nuevamente para la ofensiva de Frailes. Tercero y largo por avanzar para el equipo de Lobos Guapo. Corre oportunidades para el equipo de Lobos y vendrá la patada de espejo por parte de su ofensiva. Primera oportunidad nuevamente para la ofensiva de Frailes. Primera oportunidad nuevamente para su ofensiva. Y vendrá nuevamente la primera oportunidad para su ofensiva. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, rock, rock! ¡Vamos con el play action! ¡Vamos! ¡Pase, pase, pase! ¡Vamos! Fue jugada, ay no me acuerdo cómo se le dio, pero es como la dupla, es como la dupla, nunca dupla. ¡Casión de batalla! ¡Casión de batalla! ¡Casión de batalla! ¡Bien! 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 ¡Bien!got! Cuarta oportunidad para la ofensiva de Frailes. ¡Ya lo pega! ¡Ya lo pega! ¡Ya lo pega! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Está caminando, Uribe! ¡Gracias a la locución! ¡Que vean la defensa! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No pasa, Lobo! ¡No pasa! Tercera oportunidad y ocho yardas por avanzar para la ofensiva de frailes. ¡Vamos, cerrado! ¡Vamos, está acomodado! ¡Vamos, pies! ¡Está para atrás! ¡Venlos! ¡Vas! Cuarta oportunidad para la ofensiva de frailes y vendrá la pata de despeje por parte de la ofensiva! ¡No mames! ¡Aí, aí, aí! ¡Eh, listo! ¡No es posible! ¡No es posible! ¡Y aí! ¡No es posible! ¡No es posible! ¡Ahí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Segunda oportunidad y seis llardas por avanzar para la ofensiva del Lobos World. ¡Gracias! Tolstó por parte del equipo de Lobos. Logró completar el pase. Y abren el marcador. Vendrá el intento de punto extra por parte del equipo de Lobos. ¡Vamos, Leo! ¡Si se puede, Leo! ¡Vamos, Leo! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una patada! ¡No! ¡V nos llenen! ¡Vive! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, vamos, vamos. Corra, 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 corra. Vamos, ahí. Tienes, tienes, vamos. Eso. Bien, bien, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Tenemos un baloncito dentro de la jugada y vendrá la primera oportunidad para la ofensiva de lobos nuevamente. Bien, muchachos, vamos. Primera oportunidad nuevamente para la ofensiva de lobos cuando nos restan 12 segundos de este segundo cuarto. Y con esto finaliza la segunda mitad del encuentro con marcador hasta el momento de 7 a 0 favor lobos. Y de inicio el tercer cuarto de este encuentro entre frailes El Tepeyac contra lobos. Vámonos, 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 vámonos. Vamos, vámonos, vámonos. ¡Aparar! 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 ¡Vamos bien! ¡Bien, Lobos! ¡Bien! ¡Bien, Lobos! ¡Vamos! Segunda oportunidad y tres llardes per avançar. ¡Aparar! 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 de segunda oportunidad la pata de espeje por parte de la ofensiva de Lobos. ¡Enciérralos, encierranlos, Lobos! ¡Aparar! ¡Bien! ¡Bien, Lobos! ¡Aparar! ¡Bien, Lobos! ¡Aparar! ¡Bien! ¡Bien, Lobos! ¡Bien! ¡Bien, Lobos! ¡Aparar! Segunda oportunidad y largo por avanzar para la ofensiva de Frailes. Ahí no pasa, ahí, ahí, ahí. ¡Vamos, lobos! ¡No pasa, defensa, no pasa! ¡No pasa, defensa, ahí, ahí! Cuarta oportunidad para la ofensiva de Frailes. ¡Ahí, por qué te gusta, hombre! ¡Bien! 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 ¡Hala, hay pedo! Sí, porque le están colgando en la espalda. Precisamente fue ser el plástico en la espalda. Ahí a Juana le poneron por la... ¡Bien! Primera oportunidad para la ofensiva de Lobos. ¡Bien, bien, bien! ya nos están cerrando mucho de este lado tercera oportunidad y si te pierdas con la lanza primero aportado nuevamente para la ofensiva de Carles en la jugada anterior tiene su castigo por parte de la línea ofensiva primero aportado nuevamente para la ofensiva de Carles el lobo no pasa, no pasa el lobo no pasa, no pasa no pasa, no pasa vamos al lobo no pasa, no pasa ciérrese, ciérrese, no pasa bien defensa, no pasa, no pasa ciérrese, no pasa lobo, no pasa no pasa, no pasa lobo, no pasa bien, bien bien marines bien, no, bien bien, no pasa, no pasa no pasa, no pasa defensa bien, bien laló vamos, laló no pasa, no pasa Y la patada es buena Salió barato Primero aporteo nuevamente para la ofensiva de Lobos En este tercer cuarto ¡Vamos, Lobos! ¡Vamos, Lobos! ¡Vamos! ¡Queremos dos Lobos! Primero aporteo nuevamente para el equipo de Lobos En el jugador anterior tenemos un trafico por parte de su ofensiva Por lo que repite Primera ¡Vamos, Lobos! 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 ¡Vamos! 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 segunda oportunidad para la ofensiva de Lobos en este último cuarto del encuentro tenemos un marcador hasta el momento de 7 a 3 favor Lobos ¡Venga, ofensa! ¡Bien, bien! ¡Bien, Lobos, vamos! Cuarta oportunidad y yardas por avanzar para la ofensiva de Lobos tenemos un castigo por parte de la defensiva de Frailes por lo que le den automáticos prohibidos nuevamente a la ofensiva de Lobos ¡Vamos, Lobos! ¡Vamos, Leo! ¡Vamos, Leo! ¡Vamos, Leo! ¿No? 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 Ayer se den ofensa y está mirando en entrevista le exasó a su palzón de la ofensiva de Frailes ¡Vamos, Leo! 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 No se meta esta razón no lo siento el congurso del equipo de Lobos y vendrá el intento de punto extra por parte del equipo de lobos y el punto extra es bueno tenemos un marcador hasta el momento de 14 a 3 favor lobos ¡Fuerte! 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 Primera oportunidad para la ofensiva de lobos de frailes, perdón ¡Fuerte! 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 El pase es demasiado largo y vendrá segunda oportunidad para la ofensiva de frailes y las mismas 10 yardas por avanzar el pase es interceptado por la defensiva de lobos Segunda oportunidad y 3 yardas por avanzar Vendrá nuevamente segunda oportunidad para la ofensiva de lobos ya que en la jugada entre el turno están sujetando por parte de su línea ofensiva ¡Fuerte! 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 Primero de poder nuevamente para la ofensiva de lobos ¡¡¡Vamos lobos vamos!! Segunda oportunidad y siete yardas por avanzar para la ofensiva de lobos. Tercera oportunidad y una yarda por avanzar. Y el pase es interceptado por el equipo de Frailes. Primera oportunidad para la ofensiva de Frailes. ¡No pasa, defensa! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No pasa, duro! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡Bien! 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 Cuarta oportunidad para el equipo de frailes. ¡Vamos, vamos! ¡Queremos touch! ¡Vamos, Neos! ¡Córrale! ¡Córrale, Neos, suyo! ¡Bien, Neos! ¡Bien! ¡Vamos, Lobos! ¡Vamos! Segunda oportunidad. ¡Pasa, Lobos! ¡Hasta todo, Lobos! Y una charla por avanzar para la ofensiva de Lobos. ¡Sigue, sigue, sigue! El pase es demasiado larga y demasiado larga y vendrá la segunda oportunidad para la ofensiva. ¡La boca llena! ¡La boca llena! ¡Vamos! ¡Nos no recorrimos! ¡No nos recorrí! ¡No nos recorrí! ¡Nos no recorrí! Segunda oportunidad para el equipo de Fairles y las mismas 10 yardas por avanzar. El pase es completo, vendrá nuevamente la primera oportunidad para la ofensiva de Fairles. Tercera oportunidad y las mismas 10 yardas por avanzar para la ofensiva de Fairles, cuando restan menos de dos minutos del encuentro. Fairles, 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 Fairles. Nada, 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 ahí. Nos pasa, defensa, nos pasa. Ahí, ahí, nos pasa. Y con esto finaliza el encuentro entre los lobos contra los bailes del tepeyano. ¡Lobos bien, Lobos! ¡Excelente, Lobos! ¡Bien! Con un marcador de 14, Lobos Guap. Flyles del tepeyano, 3. Muchas gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima. ¡Excelente, Nebo! ¡Vamos, valle! ClickFunnels en el Eldeón 5 de Things meget y ganó que lo haya llevado. ¡Lo mandas te den fiestas! ¡F Aires, gracias por su atención y presentar contrt de estos huecos! ¡Fbéna! ¡MostWhad,jser! ¡Muy Mesa! ¡Suscríbete!